A-ar-ar-de papi Tercer y último vlog de este recreo diario Se pone cachondo Está Ana Blanc con nosotros Fuerte el aplauso para recibirla ¿Qué pasa eso? Porque es un tema serio esto Bueno, pero es cachondo Perdona Ana, no es que queremos tomar esto Como si nos pusiéramos todos cachondo Me refiero que bueno Pero estamos hablando de eso, Vicky Del poliamor Creo que como hablar de sexualidad Hablar de sexualidad interesa Todos nos ponemos medios A ver de qué se trata Me causa gracia porque adoro que sea tan libre Claro Es muy libre Es muy libre Pero bueno, primero Hablemos del concepto del poliamor ¿Qué es? Y si todas las parejas están preparadas para realizarlo Bueno, poliamor El poliamor Marticito se deprimió Solo se reprisa El poliamor Para aclarar también Porque por ahí se lo usa sin conocer el término Es más de un vínculo afectivo con alguien Generalmente hay una pareja que se conoce como primaria Vamos a hablar de una pareja heterosexual Hay una mujer y un varón Que quieren tener otro vínculo amoroso Puede ser sexual o no Pero hay un vínculo amoroso Por ende hay muchísimo respeto No son encuentros ocasionales Eso Y no es solo sexual Que esas son las parejas abiertas Las parejas no convencionales se dividen generalmente en tres En parejas abiertas En poliamor Y en swinguerismo Que el swinguerismo es el intercambio de parejas ¿Eh? Yo estoy más al lado ¿Sabes? No le cabe el swinguerismo ¿Cuál de los tres? No, no Me sentaron acá como un caso testigo No, pero ¿sabes qué? Está bueno Te sentamos porque sos parte de la familia Y porque está bueno que tengamos todas las aristas, ¿no? De este tema Entonces el swinguerismo es el intercambio de parejas ¿No? Me dijiste las parejas abiertas Que son aquellas que tienen una relación formal Solo sexual Formal pero mantienen relaciones solo sexuales con otras personas Eso mismo Y el tercero El poliamor Y ahí vamos Van a la quinta, el fin de semana, todos juntos Hay amor ¿No? En el poliamor El poliamor es complicado porque es como tener más de una novia, más de un novio En la pareja primaria, para dividirlo así que nos ordenemos, ¿no? En la pareja primaria, uno puede ser poliamoroso y el otro no Los dos pueden ser poliamorosos, pero siempre conocen a las otras personas Bien Siempre saben todo Sí Y eso pasa Sí, claro ¿Existe? Eso existe Es más difícil que exista el poliamor que lo que está en auge actualmente Que son las parejas abiertas o el swinguerismo Lo que pasa es que no lo hablamos No lo comentamos tanto entre amigos Y generalmente nos cerramos más rápido de lo que podemos llegar a pensar la propuesta Como enseguida nos conecta con la inseguridad, los celos, la cuestión posesiva que tenemos Enseguida decimos, no, 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 yo no estaría dispuesto Y hay que ver, porque a mí me pasa mucho en el consultorio que las parejas llegan a momentos críticos en donde la parte sexual está muy afectada, sobre todo el deseo sexual, la rutina y se sientan así, ¿qué hacemos? Como que yo tengo, no sé, una caja de herramientas No, de todos modos me parece, Ana, que una pareja que va a sentarse en tu consultorio ya la mitad del problema lo tiene solucionado Porque está buscando ayuda profesional Sí, sí O sea, esa era una de mis consultas hoy, o de mis dudas No se terminó el amor, o sea, si ya no hay deseo sexual, si ya no hay algo que compartir Si ya necesitas ver a otra persona o estar con otra persona Al menos en mi pensamiento, que yo te decía, soy muy estructurada Yo creo que en ese momento ya cuando no hay amor, ya cuando realmente el otro no te genera eso, esa cosita de Las cosquillas en la pan Claro, de tener ganas de compartir Entonces, a mí, principalmente, yo creo que en esas circunstancias directamente ya no estaría con esa persona Pero creo que si la otra persona me lo viene a plantear, me daría la inseguridad de ¿Y hasta dónde me ama? ¿Hasta dónde me quiera? ¿Hasta dónde quiere estar conmigo? No sé si eso te lo han planteado o es una cuestión mía Creo que es reinteresante lo que decís, porque a ver, la sexología, para que también todos los que nos están viendo sepan Es una ciencia, está entre medio de la medicina y la psicología Investiga muchísimo la sexología, y esto que estás preguntando lo están investigando Y a mí me interesa el tema específicamente, entonces leo mucho sobre eso Y te digo, dos cositas que se me vinieron a la mente A nosotros nos han enseñado a ligar amor con sexualidad Entonces, hemos aprendido eso Y los ingredientes con los que se nutre el amor en una pareja No son los mismos ingredientes con los que se nutre la pasión Entonces, las parejas que van a mi consultorio están súper bien emocionalmente Son hermosos compañeros, se quieren muchísimo Están súper organizados con los hijos, con las actividades de la casa La pasan bien juntos y no sienten pasión Y no pero, y no sienten pasión Claro, porque difícilmente voy a sentir pasión si siempre tengo el mismo objeto, ¿no es cierto? La pasión se nutre del factor sorpresa De que haya algo diferente, no una persona diferente Sino algo diferente, es como la comida Si siempre como lo mismo, claro, difícilmente me sorprenda a mí Lo que están cocinando en cinco horas y todos los días lo como Ya pierde la sorpresa, pero me encanta, me encanta esa comida, todo Pero pierde esa chispita Sí, le encanta Eso mismo Ahora, hay una cuestión que tiene que ver justamente con lo que teatralizábamos un poco con Leila Del animarse a charlar en pareja Hay gente que ni siquiera se anima por miedo a que la otra se ofenda O que se rompa la relación Por un comentario o por una posibilidad ¿Cuál es el consejo para que las parejas charlen de estos temas? El consejo es reafirmar el amor como ella estaba preguntando Yo te amo muchísimo A mí me encanta compartir con vos Me gusta estar con vos, nos llevamos muy bien Todo lo bueno que el vínculo tiene, que es real Que es real, no, mentir Todo lo real Y al mismo tiempo decir Al mismo tiempo me sucede que recuerdo que teníamos una pasión que en este momento no tenemos ¿Te parece? La otra persona también está en la cama Me imagino que se da cuenta que le pasa a ambos Generalmente obtenés un Sí Nos pasa, es verdad Entonces ahí pueden conciliar que la parte emocional, afectiva está súper conservada y hermosa La parte sexual, bueno, se pueden hacer varias cosas No es poliamor, swinguerismo, parejas abiertas, la única salida Hay muchas cosas para hacer ¿Qué por ejemplo? Por ejemplo incorporar accesorios, incorporar juguetes, salir a hacer cosas nuevas Y tener relaciones sexuales en un contexto diferente Porque también nos aburre siempre el mismo contexto en donde tenemos relaciones, siempre igual Y siempre es la habitación La habitación en donde muchas veces se come La habitación en donde muchas veces se pelea La habitación en donde muchas veces... Se duerme con los hijos en la cama Se mira dibujos en la tele Claro, es como que ya perdió lo erótico Ayer escuchaba a Darío, el filósofo que me encanta, ese apellido es re difícil Darío Z Claro, Darío Y él decía que la gente tiene muchas relaciones sexuales en el baño ¿Y por qué nuestra habitación no se parece a un baño? Y porque en realidad tenemos relaciones en lugares prohibidos, en lugares diferentes ¿Sí? Eso por un lado, volviendo a lo que ella decía Esto de que nos enseñaron a atar amor y sexo Y por el otro lado, por ahí decir A ver, realmente las investigaciones dicen que las parejas que se animan a variar su conducta sexual Refuerzan la satisfacción de pareja Se quieren más después Y no solo se quieren, dicen ¡Qué divino lo que nos estamos regalando! Como que se afianza la pareja Eso dicen las investigaciones De ahí animarse ¡Qué lindo esto! Qué lindo que podamos charlarlo así, con respeto ¿Volvés el próximo miércoles? Sí, siempre está Ana Gracias Ana por haber unido una vez más Siempre un placer Y por supuesto, si te perdiste esta entrevista o algún que otro programa Lo podés volver a revivir en nuestro canal